Ya está aquí, prepárense, porque ya llegó el hombre más guapo y tan querido por todos nosotros. Vamos a darle la bienvenida al señor Rafaela. ¡Venga, Rafa! ¡Hola! ¡Qué rico, Rafa! ¡Qué rico, Rafa! ¡Qué pachuca, por tu luca! Todos los amigos a mí, o los que les aparten. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos arreglando, Rafa! Así entras, te están en tu casa. Rafa, llegó el día y Aurelio Casillas se apodera nuevamente de las pantallas. Esta nueva temporada del Señor de los Cielos. ¿Qué genera en ti ese regreso, Rafa? Pues un éxito. Hay que reconfirmar lo que se ha estado viendo. Y de verdad que es una muy buena temporada, llena de acción, llena de intriga, llena de todo. Aurelio Casillas está peor que nunca. Entonces está mejor, ¿no? No, claro, pero los promocionales estamos viendo que aparece la calaca y aparece la muerte. Sí, la calaca. ¿Qué nos puedas decir? No, pues la muerte, sí, también, encima. La veo por todo lado. Hay unos promocionales que la tengo encima. Sí, las calacas que, sí, bueno, las que me pusieron ahí estaban muy guapas, pero en realidad la muerte siempre está rodeando a Aurelio Casillas. Siempre lo está persiguiendo. Y de eso trata, que siempre está jugando con la muerte. Y en mexicano así somos, ¿no? Siempre estamos burlándonos de la muerte. No le tenemos miedo a la muerte. Yo no sé si quizás dentro del personaje, Rafa, Aurelio se da cuenta de todo lo que ha ocasionado para su familia ser el señor de los cielos. Tienes una hija, la más chiquita, que está hasta postrada en la cama. ¿De alguna manera Aurelio logrará recapacitar en esta temporada? Híjole, pues mira, Aurelio Casillas se enferma de un riñón. Está buscando un donante. Entonces lo que hace es ir a buscar a un familiar, a un hijo que tenga regado por ahí. ¡Ay, Dios! Que sea compaquible. Va y sí, se encuentra con unos ocho más o menos. Además de los que ya reconocen, ya, ¿tienes ocho más? Ocho. Imagínate, y a las mujeres, que como cada una tuvo su historia, las mete en una misma casa. ¡Oh, Dios! ¡Ah, en serio! Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. ¿Pero le preguntas a ellos si quieren ser donantes o no? No, bueno, a algunos, sí, no es de que quieran. Simplemente los llevo y les digo, ahora, me vas a dar un riñón y ya está. Ahora, Rafael, viendo... No, 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 es que le quería preguntar realmente, pues viendo todas estas series que has hecho cada una de Aurelio Casillas, pero ¿cuánto demanda realmente de ti, de Rafael Amaya, al personaje de Aurelio Casillas? Bastante, bastante. Yo siempre que llego a casa, me tomo unas dos horas para revisar los textos y ponerle de mi personaje. Y así es como, pues, por ende me las aprendo también. La energía, bueno, estuvimos grabando la tercera y la cuarta temporada durante 11 meses. Es un poco difícil, un poco intenso. Yo creo que interpretar a un personaje que todo el tiempo está arriba, tiene un tempo muy intenso, es muy corajudo. Entonces, toda esa energía que tienes que generar para que se transmita y que lo pueda ver el televidente, pues, tiene que ser mucha. Es mucha energía lo que se requiere. ¿Basado en eso te ha costado, Rafa, a lo mejor, separarte de ese Aurelio Casillas por momentos? Sí. ¿Te cuesta eso? No, sí, no me cuesta trabajo, lo veo natural. Antes de Aurelio Casillas yo llevaba 16 años trabajando, buscando que me dieran la oportunidad como actor. Y hasta que me dieron chamba, dije, pues, órale, va. Esta es la misma. Me fui. Ah, la fa, la fa, la chamba. No me hicieron caso. Sí, gracias a Dios. No me hicieron caso en México, me fui a España y luego ahí fui donde conocí a Joshua Means, que me dio la oportunidad con la reina del sur. Después hice a alguien te mira y después vino el Señor de los Cielos. Pero yo ya llevaba 16 años trabajando, ahorita ya llevo ya 20, 21 años. Suena bastante, ¿verdad? Sí. Sí, Rafa, pero sabes que cuando hay un personaje que es tan exitoso y que está tan metido en la mente, en el subconsciente de toda la colectividad, ¿cómo después te separas? ¿No tienes miedo un poco a tener que vivir toda tu vida con el Señor de los Cielos? No, no, al contrario, para mí es una bendición trabajar y tener trabajo. Tu trayectoria te ha ido posicionando en el lugar donde estás ahora, aunque dices que antes no te hacían caso, creo que la experiencia que tuviste de todos esos años, a lo mejor en México, hasta llegar a España y después regresar aquí a hacer la novela y la calaca está detrás de ti, te ha posicionado en el lugar donde... Rafa, vamos a ver algo, vamos a ver algo diferente en esta temporada o la fórmula funciona y vas a seguir con ella. Ahora no está enfocado, creo que ahora no está enfocado. ¿Le tienes miedo? No, la calaca es mi amiga, es... ¿Se te nota muy seguro? Ni la voz le ha cambiado, fíjate. La calaca es mi amante. A ver, espérate. Se me va la voz, no sé por qué. Pero señores, él tiene calacas por todos lados, hasta en los zapatos tiene calacas. Oye, por todos lados. Tú tienes calacas por todos lados. Tengo calacas por todos lados. ¡Ah, caray! Bueno, Rafa, ya hablaste que el Señor de los Cielos no le tiene miedo a la calaca, acaba de presentarse ella y te tembló la voz y también queremos hablar contigo acerca de una propuesta que nos hiciste la última vez y voy a traer regalos para todos con mi línea porque nos quiero ver vestidos a todos como la ropa, no sabemos si vas a cumplir con tu palabra, pero eso será en la próxima parte. No, no, no. ¿Después de la pausa? Después de la pausa. Mande usted a la pausa. Mande a la calaca que no se vea que... Vámonos a una pausa. Ay, calaquita, de verdad. ¡Ah, ahora sí! Ya no lo he dejado a la calaca. Oye, si así fueran las calacas. Rafa, vaya, sigue con nosotros aquí en un nuevo día. No se mueva, que regresamos con mucho más. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.